...que juega con Nacho Rodríguez, ese es Babcock, Babcock juega con Ansley, empate a dos en el marcador. Un dos contra dos entre Babcock y Ansley. Bosch, ese es Rodríguez que juega con Ansley, Ansley que se va perfectamente de Middleton y anota 11-8. Fútbol Club Barcelona, sube la bola Galilea que intenta dejar detrás a su par, mientras nosotros vamos a repetir, efectuada una penetración muy buena, lanzamiento de tres que no entra, el rebote para Ansley. Ansley lanza canasta de tres de Ansley, 13-11 para el Fútbol Club Barcelona y está la canasta de tres de Ansley. Esa es la hora realmente extraordinaria de Corey Crowder que se ha recorrido todo el campo y ha conseguido un mate fantástico. Canasta de Ansley, 17-15 Fútbol Club Barcelona. Se coge a Gabi Ruiz, la pelota la tiene ahora Ansley, marcado por Andreu. Ansley anota y consigue la personal de Andreu, por tanto posible jugada de... Ven ustedes como van transcurriendo los segundos, Ansley tiene la pelota, Ansley, Ansley lanza, anota y termina la primera parte con el resultado de... Aceptado. Vapkov juega con Ansley, triple de Ansley, se adelanta 42-3. Oficio ahora de base durante unos instantes. El balón para Ansley, canasta de Ansley, 49-43, unicaja. Y Ansley con 23 puntos está destrozando literalmente. Le puede afectar el cansancio desde luego. Curro Ábalos, Ansley, canasta de Ansley. 56-54, Fútbol Club para el final. Vapkov, hacia atrás, Rodríguez, ese es Manel Bosch, Ansley de 3, triple de Ansley, 76-73, Fútbol Club Barcelona.